Bueno chavales, estamos aburridos, estamos haciendo un mantenimiento al motor, un cambio de aceite y demás. Os enfoco un poquito. Y explica bien cómo le pone después la junta, le pone aceite a la junta, todo el tema. Yo le voy a explicar todo aquí ahora. Tierra que mancha de tieso, he visto a unos tiesos, carajo. Mecánicos tienen que comer. Otro tí. Otro tí, cojones. A ver si te crees, los mecánicos no tienen que criar niños. Después dice que YouTube no sanciona, guillo. Yo qué malo he dicho. Cojones. Vamos a ver, que es dentista y tiene un barco. ¿No? Pues le dedica a agarrar la boca, ¿no? Pichar, ahora qué pasa, que ahora realmente hay que darle unos tiesos, mira, para sacarte una muela. No, pichar, cajón. Vale, mira, ahí veis el filtro de aceite, ¿vale? Que es ese que pone el filtro de aceite. Hasta lo pone ahí, para que lo tengáis sencillo. Vale, eso es la mano, desenroscamos. Ey, mano, desenroscamos. ¿Veis que gira? Este cambio lo voy a hacer yo. Este cambio lo voy a hacer un barque que está ahí, lo hemos metido ahí en el lado del mecánico F. Aquí estamos controlando el cambio en primera vista para enseñarlo bien. Bueno, mira, chavales, vamos a proceder a quitar el filtro de aceite, que lo tenemos ahí, ¿vale? Filtro de aceite. Y al lado del filtro de aceite, no sé si veis la varilla de aceite que es esta. Se ve, 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 termina. Y aquí tenemos justamente un taponcito. Lo veo, lo veo. ¿Vale? Vemos el tapón ese. Mira, dale la vuelta al palo de la cámara. Vale, yo te grabo y ya tú enseña las cosas bien. Ahí, pero a ver cómo lo hace, que grabe bien. Con el templo y qué. Vale, entonces este taponcito lo vamos a sacar afuera. No sé si voy a poder desde aquí. Voy a tener con destornillador o coger algo. Pero al final que va a quitar primero el tapón. Mira, veis, taponcito. Lo tenemos aquí, veis, ahí vamos a meter lo que es sucionado de aceite. Y una vez que tenemos el sucionado de aceite, saquemos el aceite, pues vamos a quitar filtro. ¿Y por ese tapón porque no sale aceite ahora? Por ese tapón porque el aceite en nivel está más para abajo, picha, está en el cárter. ¿Y si tuviera el motor arrancado, sale aceite por ahí? Si tuviera el motor arrancado, no, lo sabría, digamos, si el motor, sabría presión de gases, digamos, de compresión. Si tuviese muy malo los cilindros, los segmentos, entonces saldría mucho vapor. Y si sale mucho vapor, es que está el motor malo. Qué bonito el entender, picha. Pero vamos, que eso es otra cosa. Eso es como era, voy a dar un poquito más para arriba la cámara. Ahora aquí tenemos el aceite, que es lo mismo. Ustedes cuando tengáis el motor arrancado, al quitar el tapón de aceite, por aquí siempre hay un poquito de soplado. Se notan, ponen la mano y sale un poquito de, como de viento, ¿no? Para que nos entendamos. Si es excesivo el soplado de aquí, es que el motor tiene los segmentos malos. Porque está metiendo la compresión del motor, se le está escapando por los segmentos. Entonces, si vais a comprar un motor, mirá, ya ha salido un TIC. Pone con el cambio de aceite. Vais a comprar un motor, arrancado el motor, quitáis el tapón. Si veis mucho soplado de motor por aquí, es que tiene los segmentos malos. Curioso, curioso. ¿Vale? Es igual que si quitáis la varilla. Si quitáis la varilla y por aquí sale mucho soplado, lo mismo. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? En este caso, si tiene demasiado soplado y quitáis este tapón, saldría, como esto está por abajo del nivel del aceite del cárter, saldría aceite con la presión. ¿Vale? Porque esto es el punto más bajo por donde, para poder chupar, está en el punto más bajo de, como si fuera el tapón del cárter de los coches. Pues esto es lo mismo que el tapón del cárter de los coches. Está bueno. Y ahora al succionar, succionamos desde el punto más bajo del cárter, del motor, para sacar todo el aceite. ¿Vale? ¿Vale? Líate, líate ahí que... ¿Abierto el tapón? Varilla quitada. Yo os voy a pasar otro tip, ¿vale? Que no lo veo en muchos sitios. Suelen hacer los cambios de aceite, ¿vale? Suelen hacer los cambios de aceite. Y siempre suelen dejar, cuando quitan el tapón, lo suelen dejar abierto. Esto, yo nada más que os digo que esto puede salvar la vida. Porque como caiga algo para abajo... Aquí cae algo y hasta luego, Lucas. Entonces, esto siempre se suele dejar abierto. Es una zona alta que ponemos tornillos, ponemos esto, estamos dando cualquier persona que se le cae algo y no se dais cuenta. Y hasta luego, Lucas. Y si os dais cuenta, hay que empezar a desmontar. Bueno, y ahora, tema de sución. ¿Vale? Tenemos lo que es la bombita típica. Bombita típica. Específico. Te doy especificaciones. No hay falta, ¿no? No hay falta. Bombita para... Vale, está saliendo el cable. Ahí está. Bombita de sución. Tiene la flechita donde indica. Por donde chupe, por donde suelta. Esto es una bombita. Este caso es el líder. Esto la hay en todos lados. Bombita para la pista de sución. Hay que decir que el motor hay que arrancarlo. Hombre, el motor antes de hacer el cambio, arrancarlo un poquito para quitarle la densidad al aceite. Ponerle un poquito más fluido para que le cueste menos la bomba de chupar y demás. Yo creo que vamos a meter fino, tío, porque el gordo no me... Yo me podría pasar un cojín o algo, ¿eh? Esta postura es una milla incómoda. Ya, si tiene una postura acostada, cojones. No te vayas a creer, me está durmiendo una pierna y me duele el cuello. Yo no he visto cambio de aceite más cómodo que el tuyo. Vale, que vale, que vale. Me gusta más. Esto lo malo, tío, es que yo voy a quitar el filtro de aceite, ¿ves, para mí? Para hacer esta operación más. Este me gusta más. Este fino nos va a venir mejor, ¿por qué? Pero está entrando hasta abajo, ¿eh? No, no entra hasta abajo, porque ahí dentro... Que no es que entre el tubo hasta abajo, ¿vale? Que es más estrecho por dentro. Entonces, le va a costar menos sucionar, hace más fino. No el otro gordo, que le va a costar más. Entonces, conectamos... Vamos a un lado. ¿Vale? Vamos a purgarlo un poquito, a ver qué nos hace. ¿Vale? 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 ¿Vale cómo viene la poradita de aceite? No me ha dado tiempo ni grabarlo, no me ha dado tiempo ni grabarlo, no me ha dado tiempo ni grabarlo, chavales, di lo de tirar el aceite, que está claro, ya se sabe, que está claro, que no hay duda, a una garrafita vacía y al punto limpio, hombre, fray y papa no vaya a fray y papa con el aceite. Mira, esto lo veo yo demasiado largo y va a empezar a ensuciar y demás. Otro consejo que os puedo dar, que por ejemplo este tubo, para que no os quedeis tan largo, mientras que nos venga para lo que es. Y si ponéis un trozo de papel en el suelo, los armadores descansan. Hacéis esto y ya para próximos cambios tenéis nuevos. Tenéis nuevos y este trozo, pues lo tiráis a tomamiento. ¿Vale? ¿Oído cocina? Vale ahí. Aquí, 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 aquí. ¿Qué viene, Barté? ¿Cómo va ese, dicho? ¿Qué bueno, amigo? Dos litros y medio, ¿no, más o menos? Sí, más o menos son dos litros y medio. Por ahí está bien, ¿no? No se sabe bien, ¿no? No se salga tomada, pues. Mira, estamos ceos, ¿no? Sí, más o menos. ¿Qué bueno, amigo? Dice a los likes, compartí el vídeo, bicha. Si le dais a un like, tiro todo el aceite por fuera. Y que lo recobre al Marquez. Y que lo recobre al Marquez, que es el que limpia. Según cuántos likes, cuántos likes. Si llega a 50 likes, derramos el aceite en el próximo cambio. espérate, hasta ahora con el ruido no me va a escuchar bueno, después tú lo explicas se echa un poquito de aceite para que limpien mejor un poquito de aceite limpio ahí, ¿no? no me va, para que para que limpien y ya tú además ves cuando está saliendo el aceite limpio vamos a hacer una pausa a ver, va a enfríar un poquillo la bomba y que el aceite vaya terminando de escurrir papá ¿y el filtro cuándo lo quita? el filtro lo podemos quitar ya mismo mira, para quitar el filtro veis mira, ya está flojo, ¿ves? el filtro no tiene que estar apretado como si fuera los tornillos submarinos vale, que aquí esto, ahora me voy a apretarlo con la mano cuando lo cambiamos ahora tiene que aflojarse con hojín porque si no esto es con la mano es con la mano, eh suavidad, con cariño y explica bien cómo pone después la junta le pone aceite a la junta, todo el tema yo lo voy a explicar todo aquí ahora tía al taller mancha de tieso he visto a unos tiesos, carajo los mecánicos tienen que comer otro tí otro tí, cojones a ver, te crees que los mecánicos no tienen que cría niños después dice que youtube no sanciona, guillo vamos a comprarnos los dos, queremos tener barco gratis el que no pueda más pagar un mecánico para hacer un cambio de aceite que no tenga barco picha esto no lo veamos te pones aquí yo esto ponlo cojones que las verdades picha que yo nada más que decir lo que sea hay que decirlo todo lo que estemos cojín yo en aceite también hay que decirlo veis chavales esto lo hacemos nosotros por distraernos pero que esto y además a un mecánico que lo haga entonces para que van a adquirir el vídeo para entretenerse el vídeo es para que ustedes se entretengan no para que lo hagáis esto lo voy a tener que poner todos los libros picha, pero que eso no es malo, ¿o no? es que nos asustamos ahora de todo tenemos una pie muy fina, ¿eh? picha, es que tú lo estás explicando para que la gente se ahorre el dinero picha, para que la gente sepa ¿ahorrer dinero? claro pues después de ver con los problemas tutorial no va a ahorrarse nada y que lo haga con un mecánico profesional y punto ese es mi consejo que esto verlo para distraerse ustedes pero que no verlo porque queréis ahorrarse dinero, ¿eh? hombre, o porque tienen que saber hacerlo por cualquier motivo pues hay que coger por ahí navegando tengan que hacer un cambio que no tengan mecánico a mano o pueden conocer el sistema pero que, bicha que siempre es bueno saber cómo se hace la cosa pero que no hay que hacerle algo claro, claro pero, bicha si lo haces un mecánico profesional profesional no un cuñado, ¿eh? que también lo hay un montón o sea, un mecánico profesional que va a cobrar por un mantenimiento ¿qué le va a costar? bueno, bicha cómo sacar los precios pero que te imagino que un mantenimiento de esto con ya con el filtro con el aceite ¿cuándote tú cómo está lo de esto? porque le costa 100 euros o 150 euros sí, mañana ¿cómo que no, cojones? no hay tiempo que tú no va a un mecánico ¿a cuánto está la hora, cojones? 50 euros a mí ya por el de la furgoneta me cobran 600 euros ¿de qué? 600 euros por un mantenimiento pero no solo cambio aceite, no pichas era más cosa, ¿no? cambio aceite, filtro, filtro, gasolina o sea, era más cosa, cojones cobran 600 euros era más cosa era más por un mantenimiento de un barco como todo yo me figuro que a los 300 euros no quita nada ¿ustedes se han dado cuenta del ticket pasamos al principio del boquete abierto? pues nada para que ustedes veáis vale, ahora se trabaja al menos aquí vamos a dar otro poquito yo me estoy aquí que me va a limpiar a mí también explica un poco para qué que usted no explica a ver después te queda que usted no explica esto es limpia freno lo que pasa es que no me queda cuidado, ¿eh? que olor, ¿eh? que olor, ¿eh? que olor, ¿eh? que olor, ¿eh? esto te quita el olor de aceite te limpia te limpia te lo alquina, ¿eh? si, pero amor, yo ya me voy a manchiamar aquí, ¿eh? vale y eso se evapora todo no deja residuos ah, esto no deja residuos esto evapora todo vale se llama limpia freno lo podéis buscar en cualquier tienda de repuesto de coche ahí va ahí va y ya donde hemos manchado pues va a ir limpiando va a ir limpiando va a ir limpiando y ahí tenéis el motor nipelado pero es que después es otra que tú llevas el coche es el coche del barco es el mecánico profesional y no te limpiarás estamos hablando profesional profesional, sí lo que hay todo es lo que hay o te acuerdas como nos ha dejado nosotros en la última faena que debemos recoger más mierda que... no, porque estamos hablando... Uysa, no me busque el pico no, no, no que no nos puedo poner los vídeos vale, pero bueno de hacernos unas cositas profesional y nos de a todo lleno mierda eso diréis hey, he tirado ya un litro de aceite cada uno que haga lo que quiera el mecánico profesional no te lo va a hacer pero... si estáis observando mirad como tenemos el motor por dentro ahí lo tenéis para abajo un huevo ¿por qué? porque intento en cada cambio de aceite intento sacar todo el aceite quemado que pueda hay que despedir medio litro del otro hasta que... bueno pero... no hace falta ya el aditivo y ni hace falta ninguna pamplina vale porque tenemos la centina que después vamos a tener que limpiarla como es normal hay algunos que cogen y se le echa aceite aquí vale y entonces ya ahora arrancar no tiene que estar llenando el filtro de aceite ya tiene aceite pero que es lo que ocurre que cuando tiene a disposición como la tenemos nosotros así si echamos volcamos entonces al fin y al cabo por ejemplo si estuviese en este sentido así si trae un poco de toma de cabeza de echarle aceite pero ya cuando lo tenemos en horizontal ¿no? tenemos horizontal horizontal viene del horizonte el horizonte siempre lo vemos así ¿vale? otro tip ¿no? y esto sería vertical ¿de qué viene vertical? de la verticalidad la verticalidad pero tiene que tener ningún sentido cuando tú estás de pie está vertical sí, sí pero no, no porque por ejemplo el horizontal del horizonte y pero vertical a ver si hay alguno que vea el vídeo que pueda atender un poquito de luz a esto ¿un antropólogo forense? yo que soy muy filósofo ¿eh? se llama ¿eh? se te ve bien ahí ¿eh? es que parece que toda la caseta un perro pues nada seguimos sacando aceite ¿vale? que se ha cortado vídeo que se ha cortado vídeo me ha quedado esos tics tan buenos que no me han gustado en base a la playtest o la de cualquiera bueno después ahora cuando apaguemos después de tres días empezamos el el jueves santo estamos a sábado ¿de qué? ¿de Dolores? ahora cuando ya apague ¿no? ahora cuando ya apague ¿no? claro mira el mar que ha dormido dos días ahí mira no le queda ya nada ya ves escucha ruido ya está eso vacío no sé si después saldrá lo del ruido que ha cambiado para que vean ellos cuando termina sacarlo con la bomba funcionando con la idea de que no montéis utilizar tubos finos siempre mejor que el gordo aquí vale ¿veis? la bomba funcionando siempre para que no os gira aceite antes antes de montar filtro nuevo hemos sacado el tubito ponemos el tapón hemos sacado el tubito ponemos el taponcito para tapar ese boquete es muy importante que no se olvide ¿eh? porque por aquí ¿vale? le ponemos su taponcete hasta el fondo ¿vale? ahora es el momento de pasarle por aquí que podemos más o menos trabajar un poquito mejor y ahora voy a dejar caer para abajo un papelito para el tema de después después limpiar la centina que es que me gusta tenerlo limpio allí es una cosa que... es una cosa que... a ver... el tema de la limpieza yo... es una cosa que me gusta... mira... aceite a la junta esta de gomita... aceite viejo mismo ¿eh? que no pasa nada esto es para que haga su porta su porta ¿vale? con la mano como he dicho en innumerables veces ¿vale? con la manita aquí herramientas sobran ¿veis? esto es que yo practico mucho en la oscuridad jeje que depende del vídeo que vea no hay que usar herramientas ni guantes ni guantes para gustos colores ¿veis? con la manita técnica le pegáis y apretó un cuenito con la mano y ya está y ya está vea que no... que no va a haber problema no va a preocuparse no... y para eso ¿qué se suele hacer? que son cosas de que yo de que hay que coger por costumbre cuando nosotros de vez en cuando se va vamos a salir vamos a chardir afuera antes de salir quitáis un momento la escalera comprobáis comprobáis las cositas los cables todo comprobáis los macarrones alguno que tiene algún roce dos minutos dos minutos y esos dos minutos os pueden os pueden salvar de... ¿vale? esto que escucha porque está lleno de aceite bueno chavales y ahora ya completamos ya para terminar este vídeo de cambio de aceite completamos son dos litros y medio más o menos aquí lleva un litro y medio es importante no mezclar aceite de diferentes tipos ¿no? hombre claro las especificaciones tienen que ser las mismas ya ya si ustedes veis que tenéis un motor con mucho tiempo y os está consumiendo y os está consumiendo aceite ¿vale? os veis que consume ya hombre no un consumo excesivo estamos hablando que a lo mejor a los seis meses según lo que cojáis según lo que utilice el motor pero imagínense que es un uso normalito unas 400 horas al año pues os consume veis que medio litrito cuarto litro pues podéis hacer un cambio las mismas especificaciones pero en vez de 15-40 lo podéis subir a un 20-40 lo ponéis un poquito más viscoso porque por el desgaste del motor ya suele al ser menos denso suele colarse más aceite lo ponéis un poquito más denso y os bajará el consumo de aceite y no es mal con motores ya con tiempo y demás ya hombre con eso con la idea de alargar un poquito la reparación ya si le subís y sigue el consumo ya el consumo excesivo ya tenéis que abrir motor pero son cositas que se pueden ir apañando sobre la marcha por ejemplo os quería echar verano y os está consumiendo aceite bueno pues le subí un poquito la viscosidad y ya después de verano vos le metéis mano esto yo tomo descafeinado de máquina parte más este si luego que se haya fuera lo tenéis que limpiar ahí va el que quiera tomarse el café normal ya pues bueno un rebú un rebú vale yo creo que le va a hacer falta ya un pelete un pelete venga pues ya nos vamos a mirar varillas boom y ya hasta aquí este vídeo que ahí nos hace muy largo del cambio lo que es cambio de aceite ya limpieza miramos varillas y el próximo vamos a hacer cambio de filtro de gasoil el pre-filtro y el filtro no ahí está ya lo ponemos en otro vídeo bueno adiós nos vemos en el próximo vídeo